Hola, todo es diseño. En este video aprenderás a realizar un documento interactivo en InDesign, agregando botones e insertando hipervínculos. Quédate y toma nota. Hola, en este video vamos a trabajar con InDesign interactivo y para esto es importante que tú ya tengas tu documento terminado, que ya tengas tu portada, que tengas tu índice, que ya tengas todas las páginas que lo van a conformar. Para iniciar, lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la parte superior derecha, en donde dice Aspectos Esenciales, y luego nos vamos a ir a Interactivo para PDF. Aquí ya tenemos nosotros otras opciones que nos van a permitir trabajar de mejor manera y pues nos van a permitir hacer el documento interactivo. Aquí lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en nuestro contenido o índice. Aquí lo que nosotros podemos programar primero, pues es que cada uno de los capítulos o artículos que conforman tu documento, se vayan a la página en donde se encuentra cada uno de ellos, ¿sí? Entonces voy a acercarme un poquito más y yo aquí lo que voy a programar son mis cuadros de colores que se encuentran aquí en el lado izquierdo del índice. Aquí lo primero que tienes que hacer es seleccionar el elemento al cual le vas a dar clic para que te lleve a este contenido. Una vez que lo seleccionas, te vas a ir al menú Hipervínculos, que por lo general se encuentra situado aquí en el lado derecho de la pantalla. Si no lo encuentras ahí, te vas a ir al menú Ventana y luego te vas a Interactivo y a Hipervínculos, ¿sí? Entonces ya te encuentras en este menú que se llama Hipervínculo. Nos vamos a ir a la parte superior derecha y vas a dar clic en Nuevo Hipervínculo. Se va a abrir esta pantallita y aquí lo que vas a hacer es vincular a página. ¿Sí? Aquí tú tienes que saber muy bien a cuál página es a la que lo quieres vincular, ¿sí? Y tiene que ser pues a la que se refiere pues ese contenido al cual tú estás programando, ¿no? Bien, entonces yo este contenido lo tengo ubicado dentro de mi documento de InDesign en la página 6, ¿sí? Entonces yo lo voy a programar a que vaya a la página 6, ¿sí? Aquí abajo en donde dice Aspecto de PDF debemos de dejar el rectángulo invisible, ¿sí? Porque aparecen otras opciones, pero si tú lo pones visible te va a aparecer un cuadro negro y pues de preferencia no queremos eso, lo vamos a dejar igual que el diseño que nosotros tenemos. Entonces lo vas a dejar en rectángulo invisible, ¿sí? Con esto ya le vamos a dar clic en OK. Y ya tenemos uno de nuestros elementos programado. Así nos podemos ir con todas las páginas, ¿sí? Los capítulos según como tú lo vayas a estructurar para que cada uno de los elementos que programes se vayan a la página correcta. Bien, aquí pues voy a poner estos tres como ejemplo para que ustedes vean cómo se va colocando al estar programado. Ya una vez que estás en interior, tú puedes generar vínculos en tu documento hacia otras páginas web, hacia videos, hacia documentos PDF. Tienes diferentes opciones. Aquí en esta página yo coloqué este texto, me voy a acercar, que dice vea la biografía y lo coloqué subrayado para dar a entender al lector que puede ser un vínculo, ¿sí? Entonces voy a seleccionar el cuadro, me voy a ir al menú hipervínculos, esquina superior derecha, nuevo hipervínculo y ahora lo que voy a hacer es vincular a una URL, ¿sí? A un sitio web que yo lo que voy a hacer es vincularlo con la biografía de Paul Rand que tenemos en nuestro canal Hola Todo es Diseño, que lo tenemos aquí. Yo voy a copiar la dirección y la voy a colocar aquí. Igual de esta manera voy a dejar el rectángulo invisible y voy a dar clic en OK. Si se fijan se queda como punteado porque ya te está indicando que hay también hay un hipervínculo. Si nosotros queremos también vincular nuestro documento con algún archivo PDF, también lo podemos hacer. Aquí, por ejemplo, yo tengo también otro texto en el que puse consulta, mayor información y lo voy a vincular a un archivo PDF. Igual voy a seleccionar el cuadro de texto, me voy al menú hipervínculos, esquina superior derecha, nuevo hipervínculo, pero ahora voy a seleccionar vincular a archivo, ¿sí? Entonces voy a buscar el archivo con el cual yo lo quiero vincular. Aquí lo tengo yo, lo selecciono y vamos a dar en abrir, ¿sí? De esta manera ya podemos hacer, dejamos igual rectángulo invisible, OK, y ya se nos genera otro hipervínculo. ¿Qué más podemos hacer? Pues vamos a vincular los botones de nuestro documento para que al darle clic a estos botones, nosotros podamos ir hacia adelante o hacia atrás en nuestro documento. Nos vamos a ir a página maestra y entonces vamos a seleccionar el elemento el cual queremos hacer botón, ¿sí? Un botón que nos lleve hacia adelante o hacia atrás. En este caso yo voy a colocar este, ¿sí? Que es aquí en el índice y ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al menú botones y formularios, ¿sí? Si no lo encuentras aquí, igual te puedes ir al menú ventana, te vas a interactivo y vas a encontrarlo en botones y formularios, ¿sí? Entonces, ya en el menú, en el menú botones y formularios, vas a ir aquí a donde dice tipo y vamos a ponerle botón, ¿sí? Botón. Hay diferentes, diferentes tipos de botones. Aquí, por ejemplo, tiene cuándo es que se va a generar la acción, pues yo voy a poner al hacer clic, ¿sí? Al hacer clic vamos a poder generar la acción y luego nos vamos a ir aquí a acciones. Vas a dar clic aquí en el más y va a ser ir a página siguiente, ¿sí? Eso es, esa es la opción que vamos a poner ahorita. Hay diferentes opciones, tú puedes poner la que a ti, pues, te sea mejor para tu documento, pero en este caso vamos a poner ir a página siguiente en este botón, ¿sí? Y, pues, en este de acá vamos igual a seleccionar, nos vamos a botón. Vamos a poner aquí al hacer clic, damos clic en el signo de más y vamos a poner ir a página anterior. Sí, recuerden que estamos en página maestra para que se pueda generar esta programación desde ahí y que todas las páginas que están vinculadas a la página maestra, pues, tengan esta misma interacción, ¿no? Estos mismos botones. Entonces, en este momento ya hemos realizado el link hacia las páginas. Hemos colocado botones hacia página siguiente y hacia página anterior. Pusimos también nuestros vínculos en el índice. Hemos hecho hipervínculos hacia páginas o hacia un video, por ejemplo, de YouTube o un archivo PDF. Y, bueno, ya que tienes todas estas funciones creadas, ahora lo que hay que hacer, pues, es exportar tu documento. ¿Cómo le vas a hacer para exportarlo? Te vas a ir al menú archivo y luego a exportar. Aquí, pues, vas a poner el nombre, ¿verdad?, de tu documento. Sí, yo le voy a poner este. Vamos a seleccionar Adobe PDF interactivo. Aquí en formato, porque acuérdense que hay otro que dice imprimir. Tú vas a seleccionar Adobe PDF interactivo. Vas a dar clic aquí en guardar. Te va a aparecer este menú. Sí, una vez que te aparece este menú, vas a dejar esto por defecto. Así lo dejas. Sí, dejas todas las páginas. Aquí en el menú que aparece en la izquierda te aparece compresión. Aquí, pues, como es digital, te baja la resolución. Si tú lo quisieras más alto, lo puedes poner más alto. Yo en este momento lo voy a dejar así. Y esto lo dejamos igual. Vamos a dar clic en exportar. Y aquí ya nos abre nuestro documento de InDesign interactivo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya podemos nosotros revisar nuestros vínculos. Miren, si yo me sitúo encima de los elementos que programé, me aparece esta manita, ¿sí? Si yo me sitúo en donde no programé, pues, no me va a aparecer nada, ¿sí? Pero aquí me aparece. Entonces, yo puedo dar clic aquí. Y ahí está, ya me lleva a la página que yo le indiqué que debía de ir. Aquí, de hecho, yo vinculé este texto para que me lleve a la biografía de Paul Rand, que se encuentra en nuestro canal de Hola Todo es Diseño. Y si yo le doy clic aquí, me lleva, ¿sí? Paul Rand, conocido. Aquí ya me llevó a esa página o a ese video al cual yo lo vinculé, ¿no? Más adelante, también yo vinculé esta frase para que me lleve a un documento PDF, ¿sí? Entonces, le voy a dar clic a consulta, mayor información, este documento y me lo abre también, ¿sí? Me abre este documento en donde se habla de Paul Rand, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver cómo es que funciona este, esta programación o estos hipervínculos que nosotros hemos puesto. Aquí también programamos estos botones que nos van a llevar hacia adelante, hacia la página siguiente, o sea, la página anterior. Si yo le doy clic aquí, me va a llevar a la página siguiente, ¿sí? Si yo le doy clic en este, me va a llevar a la página anterior. Entonces, así es como funcionan nuestros botones, nuestros hipervínculos en InDesign Interactivo. Que espero que sea de mucha utilidad para ti. Gracias. ¿Quieres aprender a través de más tutoriales como este? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos. Y recuerda, todo es diseño.